La pelota llega para Jambosellur, ahí está Jambosellur, la tiene pegada a la pierna absurda, toca Radezuel, la pelota para Charles Aranguiz, exigida, aparece antes de Cavani, un hombre que era Jara, la juega por la flanca derecha, el guaso Isla de cabeza, toca la pelotita, otra para Eduardo Vargas, se viene Edu, la pelota la tiene el hombre del gremio, la juega Radezuel para Charles Aranguiz, larga para Jambosellur, le queda otra vez, ahí está, la pelota la tiene Paredes, Paredes tocó el centro al área, está, gol, gol. El centro al área, el centro al área, llegaste para marcar y llegaste para salvar, papá, gol, gol, chileno, gol, paredes, gol, gol, gol. Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, mató, 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 luchó por pie una pelota, la ganó la juega sobre el resultado, la pelota que viene al centro aparece Esteban Paredes, atropelló a todo, le pegó con surde la pelota dentro del arco y a cobrar. 10 minutos de la etapa inicial del partido que es el Estadio Nacional, señoras y señores, se desata el delirio y se desata la euforia, 1 para Chile, 0 para Uruguay, Esteban Paredes notable, Esteban Paredes rutilante, así te quiero y así me gusta Chile, así te quiero Chile, así me gusta Roja Linda, gana por 1 a 0, Esteban Paredes, lo hizo todo, papá. Gol, BCI Nova, primero de Esteban, golazo de BCI Nova, París. Pase del Guaso para que aparezca Matías Fernández, levanta la vista, tiene el tiempo y el espacio, gran rapidez mental para quedar, carga Chile, gana por 1 a 0, Carmona toca para Marcelo Díaz, otra para Carmona, Carmona retrocede, juega atrás para Gonzalo Jara, todo de nuevo, el pase que viene por la izquierda para que aparezca José Pérez Rojas, Rojas para quienes, ahí está Mena, se viene el chueco, la quiere tocar de primera para Eduardo Vargas, la pelota la domina, toca por el centro, pica, paredes en el área, la tiene Marcelo Díaz, el pase que viene, está para Chile, está para ahí, está, hágalo, 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 hágalo. ¡Gol, Eduardo Vargas! ¡Gol! 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 Eduardo Vargas, Edu Vargas, artillero goleador, artillero de su aire fría, artillero de decisión, de corazón caliente, no se rinde en el área, le pega con derecho y la pelota dentro del árbol y a cobrar, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, mató, 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 estos puntos van en oro, papá, estos puntos van en oro, papá, 32 minutos de la etapa final del partido, así te quiero, así te quiero, Edu, así me gusta, Edu, grande Rojalinda, así te quiero, Chile, así me gusta, Chile, chichichinelelele, viva Chile nomás, señoras y señores, pelota en la red, pelota en la red, mató, 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 Eduardo Vargas, hoy más que nunca, Rojalinda, Chile 2, Uruguay 0, Eduardo Vargas, artillero de la conquista. Gol, BC Innova, segundo de Eduardo, pelota en la red, el Edu Vargas, pelota en la red.